Bueno, ¿y cuántos de ustedes piensan que un hombre calvo es sexy? Puede que sí, bueno, menos Gigi. Bueno, resulta que en Inglaterra, si a usted se le ocurre decirle calvo a un hombre, será considerado como acoso sexual, ¿es cierto? ¿Cómo? El tribunal determinó ahora el veredicto basándose en un caso de 1995. No es broma, amigos, fíjense que determinó que hablar del tamaño de los senos de una mujer era acoso sexual, eso lo entendemos, y miembros del tribunal decidieron el fallo y aplaudieron a su propia experiencia de pérdida de cabello, o sea, dijeron que es igual. Dicen que la calvicie era más frecuente en hombres que mujeres, por ello argumentaron que el uso de la palabra calvo, entre comillas, es un insulto y se relaciona con una característica propia de su sexo. No tiene sentido eso. A ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que tú hables del tamaño de mis senos, que en mi caso es casi más grande que mi cuerpo, a que yo hable de mi calvito favorito. Me explico, porque no tiene nada que ver, no estoy, no tiene una connotación sexual. A ver, sí, hay calvos muy sexos, pero el hecho de que yo te diga calvito no significa que te estoy acosando. Con esa voz tal vez sí. Es la voz, mi calvito. Bueno, pues fíjense, seguramente que puros hombres hicieron esta ley, porque cómo pueden comparar la calvicie con los senos de una mujer, no lo entiendo. Nuestros senos los tenemos cubiertos y ellos andan con su calva al aire, digo yo. Es cierto. O sea, no están cubriendo, o sea, no entiendo la verdad. Si es acoso sexual, que se tape en la cabeza. Exacto, y que traigan boina para todos lados. Pero de verdad yo creo que están muy payasos. Hay unos calvos, unos muchachos muy sexys, como The Rock, como Vin Diesel, como Pitbull, como Prince William. Prince William, no, 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 él lucía mejor con pelo. Pero es sexy, es muy sexy. Hay calvos sexys, definitivamente. ¿A ti cuál te gustan más de todos ellos? A mí, pues, fíjate, me gusta Vin Diesel, por ejemplo, me gusta. ¡Ay! Y de casualidad lo conocí. Y la verdad, yo no pensaba que era sexy hasta que lo conocí. Y cuando lo conocí dije, pero fíjate. ¿Y te quiero la onda? De verdad que es una persona muy, muy encantadora. Yo tengo a mi calvito favorito y se los voy a traer. ¿Está aquí? Ven aquí, ven aquí. Ahora lo van a sentir sexy. ¡Ay, póngale la canción de la Bárbara! Aquí está mi calvito. Te atraparé, bandido de calabar. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo te ha ido siendo calvito, Sócrates? A chobar a lo jimbo. ¿Alguien se ha quejado por tu calvicie? Jamás, al contrario. ¿Te ha dado suerte? Me quieren llevar, me quieren llevar. ¿Te ha dado suerte? ¿Qué ves? ¿Te ha traído suerte? Esclavo. ¿Tú no te insultas si te llaman calvo? No, jamás, que me quiten lo que quieran. Yo estoy en boda. ¡Ay, pete de cacao! Es que eso es de los británicos. ¡Este boricua! Es algo que nosotros no entendemos, yo creo que como latinos, que es eso de que es un insulto decirle calvo a alguien. No, o acariciarle el... Eso tal vez. Bueno, pero es que depende de cómo lo digas. Fíjate este hombre calvo, qué agradable que... El calvo ese que está por ahí es... Ah, y eso es lo que pasa. Y yo creo que hay que tener cuidado y no irnos directo por la calva, o sea, tocarla como Vero, porque no vaya a ser que se nos ofendan por ahí. Bueno, les encanta. ¿O no, Sócrates? Me encanta. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz?